Hola, sexto. Muy buenas tardes. En el día de hoy les voy a explicar qué son los prefijos y qué son los sufijos. Pero antes vamos a hacer un repaso sobre la familia de palabras y la raíz, ¿sí? Todas las palabras que tienen la misma raíz forman una familia de palabras. La raíz nunca cambia, siempre se mantiene igual, ¿sí? En cada familia de palabras hay una palabra primitiva o raíz, ¿sí? Raíz y palabra primitiva es exactamente lo mismo. Y palabras derivadas que se forman a partir de esta raíz o palabra primitiva. Vamos a ver un ejemplo. Yo en este caso tengo la raíz o palabra primitiva mar. Y acá vamos a ver algunas palabras derivadas de esta raíz. Por ejemplo, marinero, submarino o marea, ¿sí? En los tres casos la raíz se mantiene igual. Ahora les voy a proponer que leamos este pequeño texto para ver qué familia de palabras encontramos en el mismo, ¿sí? Dice así. Ana es una niña muy estudiosa. Ella, después de sus clases virtuales, ayuda a su mamá a cortar las flores del jardín. Elizabeth es florista, tiene una florería muy linda. Ella está pensando comprar muchos floreros para regalar a sus clientes después de la cuarentena. Es por eso que Ana con muchas ganas coopera en el cuidado de su jardín, el cual se mantiene florido y verde. Bien, entonces, ¿cuál fue la familia de palabras que encontramos? Flores, florista, florería, floreros y florido. Esta es la familia de palabras que nosotros pudimos encontrar en este texto. Y todas estas palabras surgen de una raíz o una palabra primitiva, que en este caso es flor. A partir de flor, que es la raíz o la palabra primitiva, tenemos todas estas palabras derivadas. Recuerden que siempre la raíz se mantiene igual, nunca cambia. Bueno, ahora que ya repasamos sobre la familia de palabras, sí podemos continuar con este tema. Los afijos se pueden dividir en prefijos o en subfijos, ¿sí? A la raíz, como ya vimos anteriormente, se le puede agregar un prefijo, que el prefijo se agrega antes de la raíz, o también un subfijo que se agrega después de la raíz, ¿sí? Entonces, el prefijo va antes de la raíz y el subfijo después de la raíz. Vamos a ver con el ejemplo que comenzamos el video, esto. En este caso dijimos que la raíz era mar. En marinero, mar es la raíz y se le agregó el sufijo inero, ¿sí? Porque está después de la raíz. En el caso de submarino, la raíz es mar. Sub es el prefijo, porque está antes de la raíz. Y ino es el sufijo, porque está luego de la raíz. Y en el caso de marea, mar es la raíz. Y ea, el sufijo, porque también se encuentra después de la raíz. Bueno, espero que les haya quedado claro, entonces, qué es un prefijo y qué es un sufijo. Y ante cualquier tipo de duda que ustedes tengan, me pueden consultar mediante el correo. Les mando un beso enorme y que tengan un lindo día.